Abrimos el mes de octubre con la figura sencilla, amable, de Teresa del Niño Jesús. Primero de octubre, la Iglesia recuerda y celebra a Santa Teresa del Niño Jesús, conocida muy frecuentemente como Santa Teresita. Cuando pienso en Teresita, pienso en los contrastes que tiene esta santa. Todo lo que hizo y todo lo que ha impactado la vida de la Iglesia en una vida tan breve. Una vida breve y un impacto inmenso. Eso me llama la atención. Pero hay otros contrastes o paradojas en la vida de Teresa. Teresa del Niño Jesús. No la confundas con Teresa de Jesús, que es la española, siglo XVI. Teresa del Niño Jesús es francesa, siglo XIX. El mundo de Santa Teresita es como un mundo muy pequeño. Ella estuvo básicamente con su familia y después en el monasterio de las Carmelitas descalzas. Familia y Carmelitas. Familia y monasterio. Un mundo pequeñito. Además, por disposición de Santa Teresa de Jesús, los monasterios de Carmelitas descalzas no deben tener más allá de 21 monjas. O sea que también eso era algo pequeño. El mundo de ella parece un mundo pequeño. Pero al mismo tiempo, el mundo de ella es un mundo grande. De Santa Teresita viene aquella frase, En la Iglesia yo seré el amor. Y por algo los papas han nombrado a Teresita como patrona de las misiones. Porque su interés por la gloria de Cristo no terminaba en las paredes ni de su casa, ni de su monasterio. Se extendía generosamente por todo el orbe de la tierra. Y quería ella cubrir con su oración las generaciones pasadas, presentes y futuras. Tanto que de ella también es la frase, O sea que su mundo es pequeño, físicamente hablando, pero es un mundo inmenso, si pensamos en la caridad, en el fuego de amor que había en ella. Segundo, el mundo de ella parece que es un mundo de lo ordinario. Hay santos de los que se cuentan cantidad de milagros. Por ejemplo, nosotros dominicos, tenemos a uno de los más grandes taumaturgos. Un hombre llamado Vicente, San Vicente Ferrer, vivió a fines del siglo XIV. San Vicente Ferrer parece que hacía milagros. Hubo épocas en que prácticamente todos los días había cosas prodigiosas, sobrenaturales. Pero, en el caso de Teresita, esa abundancia de milagros no aparece. Hay cosas extraordinarias. Pero, podríamos decir que la vida de ella parece más ordinaria que extraordinaria. Y las cosas de las que ella habla, por ejemplo, en su historia de un alma, no son muchas veces las grandes revelaciones o experiencias místicas que Dios también puede darlas, por supuesto. Más bien, ella habla de cómo el Evangelio logra filtrarse en nuestros días que tantas veces son tan sencillos o incluso tan monótonos. Yo creo que esa especie de semejanza entre lo pequeño y lo grande, lo ordinario y lo extraordinario, lo natural y lo sobrenatural, hace que muchos podamos ver a Santa Teresita, casi podría decir, como una especie de camino o puente, que nos ayuda a leer nuestra vida, nuestra propia vida, que, repito, tantas veces es tan simple y tan cotidiana y tan ordinaria. Verla como lugar donde Dios obra, donde Dios hace sus maravillas.